Dios mío, estoy tarde. ¡Corre! Heriberto, estoy tarde. Vaya mami. ¿Qué te pasa a ti pitándome eso tecato? Ya tú me tienes cansado con lo mismito. Ten cuidadito porque lo tuyo va. Heriberto, no te quiero con los tíos del tecato. Esa es que el peor eres y mellao. Dale, sigue. Tranquila, mija. No es para que me coma. Oye, qué mal creta a ti, la verdad. Gracias. Chicos, si me dan las galletas, creo que lo amajan mejor. Heriberto, ni se te ocurra. Las galletas. Avanza, nene, que tengo prisa. Dale, dale, nene. Me ayudo, dale. Toma, avanza. Mira. Mami, mira lo que hay allí. Mami, la bandera, mira. Mami, yo quiero una, por favor, tú no la tienes. Heriberto, ahora te estás entojando de bandera, te compras una callecita de queso. Por favor, yo quiero una. Yo voy a ir, pero si están caras, no te voy a comprar. Ay, Dios mío. No coloco una clienta, mira. Bandera, bandera. Bandera. Mira la bandera esa. A dos, a tres, a cuatro. A dos, a tres, a cuatro. Heriberto, ¿cuál quieres? Toma, fácil. Toma. Pero, May, esto es tan chiquito. Toma, toma esta. Esta no es esta. Esta, ya. Toma. Esta es mediana. Heriberto, no me saques, en verdad. Lo que quiere es la grande, pero sabes que no te voy a comprar el juego. Toma. Tanto show como los amigos tienen las cosas estas y quieren tener. Dale, vamos. Dale, dale, dale. Por ahí. Pero, mami, yo quiero una gorra y una camisa. ¿Cómo es que gorra, Heriberto y camisa? De la combinación. Ay, Heriberto, yo no tengo tantos chavos. ¿Quién es el de las gorras? Pues mira, una gorra y una camisa para el medio. Ok. El barbaco es. Ahí, fíjate, es bonita. Sí, sí, pero trata de avanzar un poquito porque me tengo que ir. A ver, vamos con tu banco. Sí, dásela así. Pero no te vuelves a ir a tomar, Heriberto. Ay, si tú nunca me compras casi nada, ya. Casi nada. No hay ya chavos. No hay ya chavos. He gastado 8. 20. Pues, mijo, dámela así, chico. Desde ya esto, ya, mano. Excelente. Toma. Toma, adiós. Vamos, vamos. Toma. Adiós. Puerto Rico se levanta. 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 ¿Qué se está pasando aquí que se bude la bandera esta? Esa es lo que está más pegado ahora la bandera. Chao. Que decir que la gente está haciendo dinero con estas porcherias. Mira, están comprando todo el mundo. Chichichichichichichiche. Hablamos. Sampo, Sampo Mira, tengo una clase de ideas Para hacer dinero Ni te imaginas Ábreme ahí un momento Dale ¿Cualquieres esto? Si Sampo, camino despejado Mira Hoy descubrí que eso de las banderas es un palo ¿Tú lo sabías? No Pues yo lo descubrí hoy Mira, vamos a hacer esto Tú lo entretienes y yo ataco ¿Está bien? Pues dale, vamos allá A ver, también Camisas dos Gracias Oye, buenas ¿Todo bien? ¿Qué hay? Necesito una bandera ahí Y algo que me pegue con la camisa roja De mata con la gamba ¿Tienes algo por ahí? Mira esa bandera Oye, ¿cuánto está esta? Esas son a siete Oye, también tenemos esta Pero esta es muy carita No te la voy a pegar Otra está ¿A cuánto está esta? A dos ¿Y no tienes una más grande? Ok, aquí no tienes algo ahí Que se pegue en la pantalla Oye, una cabena Oye, una cabena No No Ay, eso Muchos sellitos Oye, chile, no te olvides de la cosa negra Pero chico, mira, ¿qué tú haces? ¡Qué animal, Dios, chico! ¿Qué tú haces? ¡Chico! ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate, yo estaba acomodando la cosa Mira, aquí está bien ¿Qué vende? Yo voy a cortar Oye, madre mía, chico Mira ¿Cómo voy a pagar Si no tengo el dinero? Sí, pues no Van a tener que vender Cada una bandera Aquí está Aquí Vale, que ahora está ahí Pues está bien, no hay de otra Vale Aquí está Mira ¡Bandera! Oye, bandera, detente Oye Oye, este trabajo es tan difícil Oye Mira, bandera Aquí Sí Pero no me salude Y cómprala Oye, la gente es como ¡Eh, bandera! Bandera Hay que hacer algo Y no algo Yo no hago algo ¡Eh! Mira, me tiró un papel ¡Mira! ¡Bandera! Ay, Dios mío Esto no se acaba Zambo ¿Hasta cuándo tengo que estar aquí? Cuenta que las vendas todas A ver que te están preguntando ¡Ay! ¡Bandera! 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 ¡Oye, bandera! Mira, para mí Que llegó un cliente ahí ¡Ay, Dios mío! Está funcionando Mira, bandera aquí Pero si no se baja Mira, se va a bajar Ya las vendimos todas Pues papi Arranca por ahí para abajo Y no mire No te quiero ver por todo esto ¡Ay, Dios mío! Dale, dale No nos van a dar nada, ¿verdad? Arranquí, pierdete Papi, que estamos pendientes ¡Lacho, sí! Mira ahí la bandera chiquita ¿No? Ya lo mira Se la probó como quiera el inglés ¡No! ¡Eso! ¡No! 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 No! ¡No!